Hermanos, hermanos, soy el Agüeste Selinha Y andamos reaccionando Hoy venimos a traerles un nuevo video Venimos a reaccionar de vuelta un poco de fútbol en el canal Como ven, estamos con la remera argentina De la selección argentina Desactualizada Falta una estrella, loco, porque ganamos el último mundial Por si no sabían, les digo Estaban re perdidos todos Venimos a reaccionar hoy a un futbolista en específico Que no han pedido mucho, se llama Jorge Campos Era portero y delantero al mismo tiempo, se llama el video Así que imagínense, ¿no? Bueno, yo ya lo sabía igual, pero bueno La verdad que es un arquero, creo que le puedo decir A un delantero, como quieras Que bueno, nos nombró muchísimo que lo rellenemos Que lo conozcamos, porque bueno, no lo conocemos Yo estuve viendo un poco de él Y la verdad que eso sí, era arquero, mejor dicho Pero jugaba mucho afuera del área Le gustaba jugar mucho por afuera Ahora mismo no juega más, pero es tipo comentarista, digamos Periodista Ah, sí Algo que me llamó la atención es que mide menos de 1,70 1,68 creo Para ser arquero, o sea, es raro, la verdad Sí, la verdad que sí Bueno, y también obviamente su particularidad Que ha hecho muchos goles Es uno de los arqueros que más goles ha hecho Así que es interesante Hoy vamos a conocerlo un poco más con este video Y bueno, y en un futuro si quieren Podemos traer algún video viendo sus mejores jugadas Atajadas, goles o lo que sea Nos pueden recomendar en los comentarios Así que eso, no te dejamos con la razón Decirle que si les gusta el video Acuérdense de dejar me gusta Que ayuda mucho, aunque no lo crean También si son algo los invito a suscribirse al canal Que ayuda incluso más Y a ver si que sí Vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda Jorge Campos El portero que era delantero al mismo tiempo O sea, por ti el delantero al mismo tiempo Inventé un poco el título Que sigue así Vamos a darle, let's go En el mundo del fútbol Puedes brillar marcando goles O puedes brillar tapando los goles Una de dos Pero qué pensarían ustedes Si les cuento que hace un par de décadas Existió alguien que quería brillar De las dos maneras Sí Un portero que era adicto a marcar y tapar golazos No quería acaparar solo el área de la portería No, quería comerse el campo completo Era muy enfermizo al protagonista ¿Qué haces, boludo? Entregado a la adrenalina del riesgo Hoy conoceremos la historia de Jorge Campos Quien paradójicamente Fue el portero que le gustaba ser delantero Sí, el arquero que cumplía ambas funciones en el campo Siendo así el guardameta mexicano Con más goles en la historia No, man Y a continuación hoy conoce Creo que el tercero de todo el mundo Del mundo Creo que equipaje más raro este Sí, bueno, creo que también Solía usar así ropa llamativa No me digas Ya te nota de sus particularidades Fue el primer trapero de su época, digamos Claro Y más Havoc Y sin más preámbulo Empecemos Jorge Campos Navarrete nació en Acapulco, México El 15 de octubre del año 1966 Desde niño le gustaba practicar el fútbol en la playa Creció en medio de la naturaleza Rodeado de palmeras y mares Claro, y en Acapulco, viste Hay plazas Ah, mira Pero es que para mí Están pensando al revés los muchachos O sea, ¿qué dicen? O sea, yo conozco jugadores Allá hablando del fútbol como tal, no profesional Pero jugadores de baja estatura Yo creo que en el fútbol la estatura no tiene nada que ver Bueno, mira Messi, por ejemplo Lo que sí me sorprende es eso Un arjero de baja estatura Por eso, ese dato me llamó la atención Pero digo, alguien de la altura de este Tranquilamente puede jugar, qué sé yo De volante, ponele Pero tranquilamente Porque no solamente es fuerza del fútbol Es velocidad, agilidad Regate, remate Bueno, era una excusa de los compañeros Para tenerlo Unos hortivas tremendos Solo se tenía que conformar Con la posición del guardameta Como les mencioné El pequeño Jorge era muy hiperactivo Y siendo el portero Se atrevía a salir a tomar el balón Y abandonar el arco ¿Qué hace, por favor? Siendo hiperactivo No va a taparón en el área todo el partido Sobresalir como fuera Amaba la pasión por el gol Y que todos gritaran su nombre Sus compañeros se dieron cuenta Que el hecho de que el portero Siguiera apoyarlos tan bien en el campo Les beneficiaría Era como si tuvieran a un atacante más De esta forma El pequeño portero goleador Empezaría a diseñar su peculiar Pero arriesgado estilo de juego En pleno campo Deja de parar los balones Para ahora ser aquel Quien anote los goles En ese momento El joven inmortal Comenzó a perseguir sus sueños Y a dar inicio A una carrera profesional El agresivo talento Del portero Que marcaba goles Llegó a los oídos Del club Pumas De la Universidad Nacional Autónoma De México Quienes en el año 1988 No dudaron en ficharlo Que linda remera Cuando llegó al club Le tocó entrar Como portero suplente Pasó el tiempo Y estaba fastidiado De pulir la banca Con su trasero Tras una temporada Sentado Se hartó de ello Y le pidió a su técnico Que lo metiera Como delantero Quería demostrar De una u otra forma Lo que era capaz De hacer El técnico Vio la hiperactividad En él Y se atribió A meter al portero suplente Ahora como El principal Delantero El resultado fue una cosecha De 24 goles En una sola temporada Era surreal Ver que el portero De banca Ahora estaba compitiendo Por el título Del máximo goleador Imagínense Se robó A que simplemente México No tiene sentido hermano Increíble boludo O sea En que cabeza cabe Que entre el arquero suplente Como delantero titular Y ser goleador Pero es que no tiene sentido Imagínense Se robó el show De todos En la siguiente temporada Logró quitarle El puesto Al portero titular Ahora oficialmente Sería él Quien parase los goles Y anotase también Los goles Para su equipo Los jugadores rivales Se inmudecían En caos Era catastrófico Ver que el portero rival Además de pararte Los goles Sea también Quien te anotase Los golazos Era normalmente Extraordinario Lo que se atrevía a hacer Gracias a su brillante Talento de parar Y marcar golazos Ganó el campeonato Del 90 A 91 Con los Pumas Para muchos expertos Jorge Campos Era el único futbolista En el mundo Que estaba Adelantado A su época Y escuchen Este portero Influyó Para que la FIFA Cambiara una regla Del mismo juego Gracias al estilo Tan salido Y excéntrico Del guardameta Campos Ahora se les permitiría A los porteros Caminar más de tres pasos Dentro del área Con el balón en la mano Esto para la época A los porteros No se les permitía Se continúa Claro El inmortal mexicano Cambió al fútbol Para siempre Había gente Que lo iba a ver Que no era aficionada Ni a México Ni al club Donde estuviese Solo compraban Los boletos Exclusivamente Para verlo a él Como pasa con Messi Más o menos Va a jugar a un lado No sé Medio raro Y la gente va Para verlo a él Nomás No sabía Y para llamar la atención Aún más Llegaba a diseñar Sus mismos uniformes Ah bueno Claro Decía que diseñaba Su propia ropa De esta forma Porque él venía De la playa Le gustaban los colores Vivos, cálidos Y alegres Empresas como Nike Empezaron a contratarlo Para ciertas campañas Fue el primer portero En tener millonarias Campañas Con marcas Normalmente Eran los goleadores Quienes hacían Más publicidades Pero Jorge Campos Sabía bien Lo que era robarse La atención De todos Dentro y fuera Del fútbol Pronto se le reconocería Como el portero Del siglo Era la locura Cuando salía De su propia arquería Para conducir El balón A gran velocidad No Mira como regatía Él cuenta Que simplemente Hacía lo que le gustaba Nunca pensó Que revolucionaría A tal manera Las características De un portero Sin lugar a dudas Jorge Campos Fue aquel Hiperactivo valiente Que rompió a pedazos Todos los paradigmas De la época Su llegada Al mundial De Estados Unidos 1994 Provocó Una guerra De todos los equipos Contra la Esa remera Sí me gusta Está bueno Sí, sí Igual tiene diseños Como nativos Sí, sí Esa es la del 94 Creo que en un año Fue el tercer mejor Aquero del mundo Mira vos una banda FIFA, sí Ya que a las demás selecciones No le gustaba la idea De que esta leyenda Fuese un portero Y un delantero A la vez Los demás países Consideraban Que México Tenía ventaja Al contar Con un guardameta Que cuando quisiese Podía ser También delantero En el campo Seguimos a hacer Como tenía un jugador De más El reclamo Fue rechazado Y la FIFA Permitió al mexicano Hacer lo mejor Que sabía En el campo A lo largo De su trayectoria Logró la mayor Condecoración Como el mejor Portero del mundo En el año 93 Premio otorgado Por la Federación Internacional De Historia Y Estadísticas Del Fútbol Soccer Con los clubes Logró alzar Dos ligas mexicanas Una con los Pumas Y otra con el club azul De México Alzó la copa De campeones En el 89 Ganaría también Una liga estadounidense Con los Chicago Fires En el 98 Por otro lado Con la selección mexicana Logró alzar Dos copas de oro De la CONCACAF Una en el 93 Y otra en el 96 Tras 16 años Haciendo lo que le daba La gana En la portería El inmortal Jorge Campos Le diría adiós Al deporte Que lo llevó Casillas Con el club Puebla Diría adiós En el año 2004 Retirándose Con Media más ¿Cuánto mide Casillas? Casillas que mide Uno 58 Vuelve para Sí Yo creo que te dije No me dijiste Uno 68 Pero Uno 70 Bueno Bueno Retirándose Con 48 Golazos Marcados Y miles De paradas En el arco A pesar de su retiro El reconocimiento Del guardameta Seguía siendo Mundial Se sentía El gran vacío Que Jorge Campos Había dejado Por ello El 31 de julio Del 2011 El mismísimo Lionel Messi Lo invitaría A participar En un partido Amistoso En ayuda A la caridad El encuentro Se titularía Como el amistoso De Messi Y sus amigos En este partido El mundo Tuvo de vuelta Por poco tiempo A Jorge Campos En la portería Hizo lo que Mejor sabía hacer Entretuvo Y asombró En gran manera A la multitud Logrando incluso Pararle un cañonazo A el último Lionel Messi Robándose El solo Ahora la gente Empezaría A gritar su nombre Y sí amigos Una épica trayectoria Que la gente Se niega a olvidar Jorge Esta ha sido La historia De Jorge Y sí Si eso en queño Fue No sé Después de su carrera Si nació En el 66 Campos El portero mexicano Adicto a los goles Y bien amigos Este ha sido El video de hoy Hermano Pero que tiene Más otro que video El tipo este Ah Para ser los 10 minutos Porque antes Se ponen quizá Amaro Un minuto De pantalla negra Tiene Miren esto Yo me lo puedo creer Increíble Es que me gusta igual Porque te usé el video Así como no se fue La reacción A Jorge Campos La verá Un video corto Yo pensé que era más largo O sea en realidad Era más largo Claro Pero terminó antes Tenía un minuto De pantalla negra Y un minuto De otro Así que bueno Muy interesante La verá la historia De Jorge Campos O sea es que me parece Algo totalmente surrealista Su trayectoria Fuera joda Es que no tiene sentido O sea en que cabeza cabe Que un arquero Suplente Vas a ser delantero titular Y goleador Es que no tiene sentido Fuera joda Y después Convirtese en arquero titular Claro Es que no tiene sentido Pero bueno Muy buen video Nos siguió para poder conocerlo Y traerlo Introducirlo al canal Digamos Es como por ejemplo Haciendo una metáfora Que un narco sea militar Una cosa así ¿Entendés? ¿Entendés lo que voy? Acá está todo dentro De ningún deporte Muy interesante Dentro del fútbol Son como dos extremos Digamos el delantero Y el arquero Pone que sea central Bueno Pero delantero Bueno que decía en el video Tipo Se dedicaba a evitar los goles Y hacerlo Ambas cosas Así que bueno Esa fue la reacción La verdad Muy bueno Si quieren que sigamos trayéndolo Díganos Que video quieren que reaccionemos de él Dejen un me gusta Si les gustó el video También si es un nuevo Los invito a suscribirse al canal Que ayuda muchísimo Y poco más Ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau